Con participación de autoridades municipales, educativas, docentes, estudiantes y población en general, hoy se dio inicio a la feria en honor al Patrono San Cristóbal, en el municipio de San Cristóbal Cucho. Quiero invitar a todos los vecinos y circunvecinos para que vengan a disfrutar la feria de nuestro municipio, donde tenemos muchas actividades como deportivas, religiosas y culturales y bailables también. Y recuerden que el municipio de San Cristóbal Cucho es un municipio muy sano. Invitamos a todos y pueden venir con mucha confianza y pues aquí les esperamos con los brazos abiertos. La belleza del municipio de San Cristóbal Cucho también engalanó esta actividad del desfile inaugural de la feria en honor al Patrono San Cristóbal, denotando también la presencia de los habitantes que estuvieron siempre atentos a la participación de los niños. En este caso les tocó la participación precisamente a los del nivel preprimario. Muy bonitos, muy creativos los establecimientos. Muy bonitos. ¿Es una invitación para todos los habitantes? ¿Para qué partimos? Claro que sí, invito a todos a que vengan al municipio a pasarla bien, a disfrutar de lo máximo en nuestra feria. Propios y visitantes disfrutaron de este desfile inaugural, donde contó con la participación de estudiantes del nivel preprimario, donde los pequeños demostraron sus habilidades para llevar el ritmo de cada una de las canciones que pudieron demostrarse en esta actividad. Joycey López. ¿Disfrutando del desfile inaugural de la feria de San Cristóbal Cucho? Sí, acá es muy bonita disfrutar la feria, ya que año con año se van dando las tradiciones de nuestro pueblo, y esperamos que la gente también disfrute cada una de las actividades que se está programando en este día. Humberta Méndez. ¿Cuánto tiempo de visitar este municipio? Ya tenemos dos años de estar visitando este municipio. Abimelec López Bautista. Bueno, profe, ¿cuál ha sido el trabajo que han tenido ustedes para participar hoy? Bueno, realmente ha sido un desfile muy original a través de los niños, representando esa institución del pueblo, como son los bomberos voluntarios, y a través de la música los niños pues están entendiendo cuál es el papel del bombero, llevando también esa parte educativa a los niños más pequeñitos. Se invita a propios y visitantes para que disfruten de las actividades culturales, religiosas y deportivas para esta actividad, donde todos disfrutarán. Es algo que no se dio el año pasado, pero este año sí se retoma de nuevamente las actividades de feria. Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, R.J. Orozco.